Estamos aquí con Erika, tenemos hoy un tratamiento especial, Erika, contanos un poco que vamos a hacer con nuestra modelo. Hola Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar un poquitito de lo que es la renovación celular. Siempre que es renovación celular aplicamos o de forma mecánica como sería puntas de diamantes, esas puntas abrasivas que lo que me hacen es me renuevan toda la capa córnea o si no, ácidos. Claro, sería bueno que expliquemos que la renovación celular, Erika, es justamente renovar, sacar toda esa piel, esas camitas de la piel muertas y hacer que esa piel nueva salva. Exactamente, generalmente la piel se renueva cada 28 o 30 días. Lo que yo estoy haciendo es dándole la orden a la piel, digamos, para que se renueve antes. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero trabajar con eso? ¿Puedo trabajar cicatrices de acné? ¿Puedo trabajar manchas? ¿Puedo regular los poros? Entonces aprovecho siempre el invierno porque nuestro clima en verano es bastante agresivo para trabajar. Yo en el caso de ella quiero trabajar, hay pequeñas grasitas que tiene ella que se llama milium y quiero minimizar un poquitito todo lo que son esas pequitas. Una pregunta, esas milium está bueno que nos saquemos, pero solamente por una profesional, seguro. Exactamente. Porque son muy peligrosas porque yo sé de mucha gente que se va y se explota. ¿Y qué pasa si uno se explota los granitos? En realidad el milium son esas grasitas que si uno ve acá no tienen boquita. Grasitas blanquitas que están por dentro, las más divertidas. Las más divertidas están acá. Una agujita y no. ¿Qué agujas? No. Alguna, sí, agujita gerinda. ¿Y la cara? Sí. ¿Qué miedo? ¿Pero qué pasa si uno se saca los míniums? ¿Míniums? Los míniums. Ni son los míniums, pero en la piel. ¿Qué pasa en la cara? ¿Qué efecto queda en la piel si uno se saca de eso? Si lo saca un profesional, lo que hace a ella, por ejemplo, le molesta. Es bastante molestoso. Y si uno no lo saca, se reproducen. O sea que cuanto más van saliendo y no lo saco, se siguen reproduciendo. De todas maneras, atención, porque podemos lastimar la piel y dejar una herida. Exactamente, puedo provocar una infección. Yo conozco gente que perdió un nervio, incluso, y le quedó una cicatriz así gigante en medio de la cara porque se apretó de más. Exactamente, porque aparte uno no maneja todo lo que es asepsia, infección. Pasó en la vida. Y se tiene que sacar con una espatulita especial para que no quede ninguna raíz, porque donde quede una raíz, eso vuelve a salir. Se puede infectar y un montón de cosas. Entonces, la renovación celular siempre es buena. Una vez al año, hacer seis sesiones de ácido para renovar, para darle más luminosidad a la piel. Entonces, cada dos meses, gente, atención. Y sobre todo en esta época del año, aprovechemos y hagamos estos tipos de tratamientos. Son espectaculares y necesitamos cuidar la piel. La piel, justamente, estábamos hablando al comienzo, que en invierno es mucho más delicada. Exactamente. Vamos a ver tratamiento, acá me están diciendo, porque tenemos una máscara para herida a nuestra renovación. Este es el ácido. El ácido. Sí, a mí me gusta utilizar con varios ácidos. Cuando tengo que hablar de ácido, tengo que ver un poquitito lo que es la clasificación. Hay dos tipos de ácidos. Sí. Uno que son los alfa, que es hidroxiácidos, que es, por ejemplo, ácido que ya podemos escuchar, glicólico, mandélico. Sí. Que lo que me hace es, me rompe toda la capa córnea. Y después tenemos los beta hidroxiácidos, que lo que hacen es, regulan la glándula sebácea. O sea, que lo que me hacen es que esos poros que yo estoy limpiando y que quiero minimizar, no se vuelvan a engrosar. Sí, porque vemos pieles a veces que tienen los poros totalmente abiertos. ¿Y cómo hacemos? Y ahí se genera grasita, parece. Exactamente. De poro grande. Exactamente. O sea, la idea es que yo renueve todas esas, esos milions. Y después lo que tengo que hacer es que no se genere más. Y achicar el poro. Exactamente. Y eso también va para los hombres, atención, porque los hombres son los que más tienen los poros grandes. A veces las chicas tenemos piel fina, pero los hombres tienen los poros muy abiertos y ahí se quieren generar los minions. Así mismo. Los minions. La que no hay los minions. La que muchas veces le tiene miedo a los ácidos. O que es de, no sé, ay, soy del otro equipo porque me voy a hacer un tratamiento en la piel. Nada que al contrario. Los hombres son los que más se cuidan y los que más llevan la rutina en casa. De todas maneras, es bueno que sepan también los hombres que necesitan cuidarse la piel. Por más de que la piel del hombre sea un poco más gruesa que la mujer. Son más caraduras ellos. Son re caraduras algunas. Exactamente. Pero está bueno que se cuiden. A la mujer nos gusta, varones, a nosotros nos gusta el hombre bien cuidado. No solamente bien bañado. Bien cuidado, bien metido, bien perfumado. Como los chicos. Cuando sabemos que se cuidan, eso atrae mucho más. Exactamente. Y más todavía saber que se cuida con una profesional. Claro que sí. Entonces tenemos cheques y después, ¿qué tal? Se van juntos. ¿Qué tal esta sesión de...? Elika, una preguntita. Sí. ¿Qué tienen en contra de las pecas? Porque me estabas diciendo que quieren reducir también un chiqui las pecas que tiene nuestra modelo en este caso. Sí. Pero es lindo también las pequitas, ¿o no? Es lindo. Siempre es como lo mismo que el pelo lacio y el pelo enrulado, la rubia y la morocha. Ah, la que tiene lacio. La que tiene enrulada. La que tiene enrulada. Porque Natalia, por ejemplo, tiene muchísimas pecas. Yo también tengo algunas. Pero con el maquillaje obviamente desaparecen. Exactamente. Cuando estamos en el sol así, todas las pecas. Claro. Siempre cuando tomamos sol aparecen las pecas. Sí. A mí también aparece acá en el arnillo, el mentón. Exactamente. Sí, sí, sí. Aparecen las pequitas justamente con el sol. Exactamente. Siempre lo que tengo que saber es que las pequitas son melasmas, o sea, manchitas profundas. Yo las puedo minimizar con el ácido, pero ni bien ella tome sol, va a volver a aparecer. Pero ella es medio pelirrojita luego. Sí. Entonces. Exactamente. Pero son lindas sus pecas, a mí me gustan. Muy chulinas. La gente muchas veces le tiene miedo a los ácidos. Los ácidos hay que saber manejarlos. Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con máscaras que yo pueda mezclar los ácidos, que yo sé en las zonas que voy trabajando. Vieron que a pesar de que hace rato que está el ácido, no está muy enrojecido. Pero vemos una piel mucho más luminosa del otro lado. Exactamente. Ahí la que quiere mirar bien y tapa toda la cámara. ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto dura el tratamiento? El tratamiento completo dura 40 minutos. 40 minutos. Es prácticamente... Es rapidísimo. Todo está preparado, toda la medicina de ahora está preparado para acompañar a la mujer en cuanto a la inmediatez. Sí. Ya la gente no tiene tiempo para estar dos horas acostada en una camilla. Todo viene a través de todo lo que son nanomoléculas, nanovectores, productos inteligentes que penetran donde tienen que penetrar. Mucho más rápido y tienen que... Exactamente. Bien direccionado el tema. Según el tipo de piel también se va viendo el porcentaje de ácidos que voy a trabajar. Sí. O sea que la gente no le tiene que tener miedo a los ácidos. Siempre igual, yo después de este tratamiento lo que hago es neutralizo el ácido. ¿Sí? ¿Con qué? Eso con un neutralizante que viene especial para eso. Nunca el paciente tiene que salir, por más que le pongan una máscara descongestiva, con el ácido actuando. No. Porque el ácido sigue actuando. Si yo no neutralizo, no le corto el efecto, después salen todos los que son los famosos serpes, las manchas peores a lo que habían. Y también protector solar. ¿Me permitiste tu pungita carcelado? Voy a ayudar a cada asistente. ¿Cómo es la montaña de Manisky? La asistente de la señora. ¿La narizita también hay? Sí. Eso. A ver, permiso. Excelente. Es porque este lado, Erika ya no alcanza a ver. Exactamente. Y aparte la chismosa, espera acá. Ahí le saco todo. Ahí está. Acá estábamos muy sobre la paciente. Después de él, después, siempre que yo hago una renovación celular, no me quedo solamente con el ácido. Sí. Porque yo una vez que le doy apertura a la piel, lo que quiero empezar a hacer es corregir. Claro. Entonces, en el caso de ella, voy a trabajar con ozono. ¿Sí? Ozono. La ozonoterapia es una de las herramientas que de repente son las menos famosas, pero son las más efectivas. La ozonoterapia lo descubrió un médico que se llama Siemens en la Primera Guerra Mundial para cuando las personas antes de amputarlas, porque en la Primera Guerra Mundial no había todos los antibióticos y todo lo que hay ahora. Entonces, lo que hacían era, le daban varias sesiones de ozono fuerte y es antiséptico, es regenerador celular, es antiinflamatorio, es cicatrizante, bactericida. Entonces, yo con el ozono me aseguro de que estoy trabajando sobre el tejido, ¿sí? Pero que también estoy actuando como antiinflamatorio, como regenerante y que no va a tener ni herpes ni ninguna infección después de ese ácido. Porque yo estoy, a pesar de todo, trabajando con ácido, estoy rompiendo. Bueno, a ver, vamos a aplicar entonces el ozono, me da curiosidad realmente, nunca vi ese procedimiento. El ozono hay varias... Como un vientito, ¿no? Exactamente, el ozono generalmente uno lo asocia a las tormentas, porque cuando hay tormentas hay grandes cantidades de ozono en él, es un gas. Un gas, sí. Ozono son tres moléculas de oxígeno en la parte clínica. Exactamente. Pero es mucho oxígeno que le estamos dando a la piel y la piel necesita oxígeno justamente para brillar, para tener esa luminosidad. Hay muchos tratamientos de ozono. O sea, el ozonoterapia también se hace en el agua, que ponen justamente estas máquinas de ozono en el agua, ozonizan en el agua y eso regenera la piel. Exactamente. Bueno, después hablamos de la química, de la física. No, a mí me gusta la química. Exactamente. En este caso vamos a utilizar la campana de vidrio que es para el rostro, está la campana de vidrio que es corporal y después está la cama donde se enchufa. Y el ozono se pone en todo el cuerpo, no solo en la cara. En todo el cuerpo, inclusive interno. Sí, se aplican inyecciones de ozono. Exactamente. Sí, señora. Hay que saber de todo. Entonces lo que vamos haciendo es, vamos trabajando, trabaja mucho en personas que están estresadas. ¿Olé? Sí. ¿El pollo es lo que huele? No. Tiene un olor particular. Tiene un olor. Sí. Un olor particular. Y es súper agradable, sí, a la hora de pasar por la piel. Qué lindo. Sí. Señora. Como regenerante es espectacular, se puede trabajar bien sobre las líneas de expresión. Sobre el área de ojos, porque es la parte donde más se nota el cansancio. Exactamente. De repente no le tomamos mucho en cuenta, pero los ojitos de repente dicen cuando estamos cansadas, cuando estamos estresadas. O podemos disimular a veces. Y cuando lloramos toda la noche, cuando nos reímos toda la noche. Exactamente. La piel es la gran chismosa. La piel cuenta todo. ¿Qué dice mi piel, Erika? Que me tengo que ir a tu cabina, ¿verdad? Buenísimo. Trabaja sobre la microcirculación también, o sea que en varices, celulitis. Todo. Sobre la parte de las ojeras. Y se va trabajando. Esto es espectacular, es súper relajante. Bueno, Erika. Quiero hacer ya. Sí, sí, sí. Después del ozono, ¿qué debemos aplicar? Después del ozono, yo lo que haría sería poner una máscara neutralizante, que tiene principios activos descongestivos y que también va a neutralizar el efecto del ácido. O sea que ella se iría, como muchas veces me dicen, tengo que tener algún cuidado, no me puedo maquillar. Lo único que no puede es ni exponerse al sol ni ir a sauna. Ya. Ah, cuidado básico. Porque el efecto del calor también produce irritabilidad. Exactamente. Pero después ella se va prácticamente, puede hacer vida normal, ejercicio, maquillarse. Y también le voy a dar un principio activo en la casa porque el ayudo domiciliario es fundamental. Bueno. Muchas veces la gente dice, no, yo me hago contigo pero en casa no me pongo nada. Es 50 y 50. No, señora. Muy bien. Bueno, Erika, siempre es un gusto tenerte. Un placer. Así que te esperamos. ¿Cómo no? ¿Cuándo? La próxima semana. La próxima semana. Muy bien. Y Sonia me va a avisar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a nuestra modelo. Excelente. Y ahora, Pate, tenemos que hacer un corte. No, vamos a un corte, pero enseguida volvemos. No, vamos a un corte, pero enseguida volvemos.